Un agradecimiento a Viva, porque la casa que nos ha entregado es una casa digna de vivir. Para nosotros es muy importante que la casa tenga lo más básico y lo básico es que cuenta con una cocina, un baño interno, dos habitaciones y la zona de lavadero que es muy importante para nosotras las mujeres y son cómodos, que es lo más importante, porque ahí es donde en sí la mujer desempeña su labor de limpieza. Y entonces, pues felices, porque es pequeño, pero contiene todo lo que puede contener una casa digna para habitar. Y le damos todo ese agradecimiento por el acompañamiento, porque nos escuchó como comunidad, tuve en cuenta nuestras sugerencias, nuestras necesidades y eso cuenta, eso cuenta, porque en las otras ocasiones nuestras voces no han sido escuchadas, pero esta vez pues Viva se sentó, toda la parte social se hizo presente a escucharnos para que nosotros también hiciéramos parte de la construcción de nuestras viviendas.